Mira el Cielo para desearlo más. Novena por las benditas almas del Purgatorio Los misterios del Santo Rosario que se meditan por las benditas almas del Purgatorio son los misterios dolorosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra, y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, Pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. San Mateo capítulo 26 versículos del 36 al 39 Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio. Ofrecimiento de oración Señor, en este misterio pedimos por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesucristo, por medio de tu sudor de sangre, producto del dolor que derramaste en el huerto de los olivos, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Líbralas de su temor, su dolor y consuélalas con el triunfo del consuelo celestial. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Señor, concédeles el descanso eterno y que la luz les ilumine siempre. Segundo Misterio Doloroso La flagelación de Jesús atado a la columna Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. San Mateo, capítulo 27, versículo 26 Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio. Ofrecimiento de Oración Señor, en este misterio te pedimos por todas las benditas ánimas del purgatorio, que no murieron con los auxilios espirituales debidos, para que les perdones todas sus faltas y les concedas tu divina misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesucristo, por la dolorosa flagelación que padeciste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio, aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la tranquilidad eterna. Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Señor, concédeles el descanso eterno, y que la luz les ilumine siempre. Tercer Misterio Doloroso La Coronación de Espinas Entonces, los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron, y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve rey de los judíos. San Mateo capítulo 27 versículos del 27 al 29 Oh María madre de misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo, por las almas del purgatorio. Ofrecimiento de oración Señor, en este misterio te pedimos por las benditas ánimas del purgatorio, que durante su vida terrena sufrieron todo tipo de injusticias, para que las consueles con tu amor infinito por toda la eternidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesucristo, por la dolorosa coronación que tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio, y concédeles la corona de la felicidad eterna. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Señor, concédeles el descanso eterno, y que la luz les ilumine siempre. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas, camino del calvario. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz, lo condujeron al lugar del cólgota, que quiere decir de la calavera. San Marcos, capítulo 15, versículos 21 y 22. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio. Ofrecimiento de Oración Señor, en este misterio te pedimos por las benditas ánimas del purgatorio, que durante su vida terrena cargaron con grandes sufrimientos y dolores, para que les consueles con tu amor infinito y les concedas el descanso que merecen por toda la eternidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz, que tú sufriste con tanta paciencia por nosotros pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Quítales la pesada carga del sufrimiento, y llévalas a la paz eterna. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Señor, concédeles el descanso eterno, y que la luz les ilumine siempre. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. San Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 46. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo, por las almas del purgatorio. Ofrecimiento de oración Señor, te pedimos en este misterio por todas las personas cercanas a nosotros, que se encuentran en el purgatorio, para que les perdones todas sus faltas, y les concedas el gozo de la vida eterna a tu lado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que tú sufriste, con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Muéstrales tu santo rostro, y llévalas hoy contigo al paraíso. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Señor, concédeles el descanso eterno, y que la luz les ilumine siempre. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogamos nos concedas que, meditando estos misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Dios, oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Letanías por las benditas almas del purgatorio. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio, y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, auxiliadora de las almas del purgatorio, ruega por nosotros. A cada invocación, contestamos, Jesús mío misericordia. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío misericordia. Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío misericordia. Por los que más sufren, Jesús mío misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío misericordia. Por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Por los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia. Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia. Por los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío misericordia. Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío misericordia. Por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendada a ellos, Jesús mío misericordia. Por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío misericordia. Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia. Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío misericordia. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío misericordia. Por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío misericordia. Por los defensores de la santa fe, Jesús mío misericordia. Por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia. Por los sepultados en los mares, Jesús mío misericordia. Por los muertos repentinamente, Jesús mío misericordia. Por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío misericordia. Dale, Señor, a todas las almas el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que en paz descansen. Amén. Oremos. Oh Dios creador y redentor del mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras. Que la negligencia de los hombres olvides en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos castigas gravemente y nos mandas orar por nuestros seres queridos. Dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu Santa Madre y de todos los santos. Que así sea. Amén.